¡Preparados! ¡Listos! Una fiesta del cine desnutrida. El titular está hecho con toda la intención del mundo. Ese invento de la fiesta del cine, que tuvo lugar años antes de la pandemia, pudo venir bien para relanzar una industria que ya estaba experimentando los primeros síntomas de decadencia. Una industria, me refiero, no a la hora de hacer películas, que ahí ha subido la producción, sino a la hora de asistencia a las salas. Bueno, esto ha cambiado un tanto, ya se venía observando que iba en declive, pero a raíz, precisamente, del confinamiento, pues ha cambiado. Y la fiesta del cine no es, en los últimos tiempos, ni mucho menos lo que era. Aparte, que siempre se hizo con una intención muy clara. Yo tuve la sospecha de que aprovechaban la fiesta del cine muchas distribuidoras para ir soltando los saldos que tienen, que a veces se les acumulan, saben que no van a dar dinero y a través de la fiesta del cine se podía canalizar eso. Bueno, pues eso también se ha acentuado para mal y llegamos a esta fiesta del cine, por ejemplo, aquí en Ciudad Real, que es del 2 al 6 de junio, mejor dicho, del 3 al 6 de junio, lunes a jueves, con menos títulos, con poquitos de tirón y con esos saldos a los que antes me refería. Bueno, por recomendarles dos películas, porque muchos me han dicho, me han llamado, me han escrito para decir, oye, ¿por qué no nos recomiendan? Bueno, pues yo recomendaría Furiosa, la última obra de ese tipo extraordinario que es George Miller, uno de esos directores de cine concienzudos que a sus 80 años prácticamente se ha vuelto a marcar un, en este caso, spin-off de esa estupenda saga que es Mad Max. Si lo encontráis, es mío. Frenesí, puro y duro, vigor, ritmo, todo lo que ustedes quieran y empoderamiento femenino, ese es el sesgo que ha dado la saga a tono con los tiempos, ha dado, no, ha dado, que luego nos comemos las vocales. Otra peli que puede merecer la pena, Back to Black, Marisa Vela, está que se sale, es la mismísima Amy Winehouse y luego está la música, no es de las biografías, más resplandecientes, no llega a la altura de Rocketman o de Bohemian Rhapsody, pero es decente, digna, decorosa y se deja ver. Para los niños, a mí se me ha atravesado, pero ahí está Garfield, ¿no? Y luego hay una de Chuchos, que suelen dar mucho juego en cine, aunque en los últimos tiempos sin llegar a la excelencia jamás deja Chico, aquella con Richard Gere que generó lágrimas por todo el mundo, bueno, pues hay una que está basada en hechos reales que se titula Arthur. El reino del planeta de los simios, algunas tesas de baratillo de terror como Tarot, y bueno, esto es lo que da de sí esta fiesta del cine, que insisto, cada año se le están viendo más las costuras. Yo no era nada de perros.